¡Suscríbete! 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 Esto debería servir. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Qué jica! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Esto debería servir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¿La zona segura? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! La zona parece segura. ¡De acuerdo! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Losotros lo ayudamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Necesito un ingeniero ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!